Hola chicos y chicas bienvenidos de nuevo a mi canal soy Ray y hoy les quiero mostrar donde conseguir todas las cenizas de espíritu venerado Lo que va a hacer esto amigos es que nos va a aumentar la defensa y el ataque de nuestras cenizas Lo que pasa es que cuando entramos en el DLC, el DLC hace que se bloquee un poco nuestro nivel y el nivel de nuestras cenizas Eso quiere decir que es para que el juego no sea tan fácil ¿no? el DLC Por eso hay que conseguir estas cosas pues para que hagamos más daño en el DLC Si ustedes están en la partida normal no pasa nada, va a tener el nivel de siempre Pero al entrar al DLC pues es como un bloqueo pues eso para que el juego no sea tan fácil ¿no? Porque lo tenemos ya todo super leveado al nivel máximo La primera va a estar muy cerca del gran puente norte Aquí está, desde aquí les voy a mostrar el recorrido Y va a estar justamente aquí amigos Y como pueden ver amigos aquí tenemos la bendición de ceniza de espíritu venerado Hay una pequeña explicación de lo que haría Dicha bendición mejora la capacidad de los espíritus invocados Y del corcel espectral de infligir y anular daño Pero solo funciona en el reino de las sombras O sea en el DLC Para utilizar la ceniza amigos solo tienen que sentarse en una gracia Venir aquí bendiciones del reino de las sombras Y pues darle aquí bendición de ceniza de espíritu venerado Y pues vamos aumentando cada vez el nivel de las invocaciones ¿no? El siguiente va a estar muy cerca de las ruinas calcinadas Va a estar justamente por aquí amigos Más o menos por aquí El siguiente va a estar muy cerca de la gracia Límite del camino del acantilado El siguiente lo vamos a encontrar muy cerca de la gracia cruz de la puerta principal ¡Gracias! El siguiente va a estar muy cerca de la gracia Belurad asentamiento de la torre Esta puerta está cerrada al principio Solo se tienen que ir por esa zona ahí Y pues abrirla del otro lugar Bueno amigos, el que nos va a dejar esa ceniza Es ese enemigo de ahí Con ese frasco en la cabeza Creo que desaparecen Así que pues intenten los matar como a distancia Y aquí lo tienen amigos Ceniza, espíritu, venerado El siguiente también va a estar muy cerca De la gracia, velura, asentamiento de la torre ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! El siguiente va a estar muy cerca de la gracia Teatro de la Bestia Divina ¡Vamos! 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 ¡Vamos a ir! El siguiente amigos va a estar muy cerca de la gracia frente del castillo Ustedes lo que tienen que hacer es seguir este recorrido que les muestro en el mapa Se vienen por acá Aquí por debajo de la montaña y aquí estoy yo Se vienen desde allá atrás y desde aquí les muestro el recorrido ¡Suscríbete! El siguiente va a estar aquí amigos, almacén primer piso Pasajosamente arriba de esa estatua yo les muestro el recorrido que tienen que seguir ¡Suscríbete! 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 bueno amigos el siguiente estaría muy cerca de la gracia almacén séptimo piso pero puede ser que la gente no tenga esta gracia de aquí así que lo voy a mostrar desde el almacén cuarto piso bueno desde esta gracia sería salir por aquí amigos aquí estaría la gracia almacén séptimo piso sería esa de ahí pero como les dije tiene que llegar de la forma que les mostré pero desde aquí sería mucho más cerca porque sólo sería seguir este recorrido llegar hasta donde está la cabra y entonces saltar ahí no el siguiente amigos no les muestro recorrido porque la verdad es muy sencillo va a estar desde las ruinas de amor la gracia ruinas de morno y sólo sería seguir este recorrido amigos todo reto ya basta justamente aquí el siguiente va a estar muy cerca de la gracia aldea ósea para llegar a esta gracia de aquí amigos ya saben que tienen que salir de las ruinas de mor entrar por las ruinas por aquí habrá un agujero van bajando y saldrán por esta parte de acá va a estar justamente por aquí abajo pero yo les muestro recorrido de la aldea ósea la gracia y y y y y y y y la siguiente va a estar muy cerca de la gracia abrevadero del castillo y y y y y y y y y El siguiente va a estar cerca de la Gracia, curso bajo del río de los ermitaños. El siguiente va a estar muy cerca de la Gracia, Ruinas del Templo. El siguiente va a estar cerca de la Gracia. El siguiente va a estar cerca de la Gracia. En la casa parroquial de Midra. Para llegar aquí amigos les recomiendo que vean mi video donde conseguí todas las partes del mapa. Y les puedo decir que por ejemplo desde el bosque del abismo. Pero sería seguir todo este recorrido. Venimos por acá y vamos a llegar a este sitio. La verdad no tiene ninguna pérdida. Cuando se vayan viniendo por acá van a ver como una especie de mansión gigante, tenebrosa. Y pues yo ya estoy adentro. No va a tener ninguna pérdida. Por aquí entramos. Por ahí. Y ustedes tienen que venirse por aquí por la derecha. Esta puerta va a estar cerrada. Se tienen que ir por la izquierda. Aquí va a haber un cuadro. Le pegan. Y es un camino que no tiene pérdida amigos. La verdad es un camino que les va a traer aquí. Así que no tienen ninguna pérdida. Y es un camino que les va a traer aquí. Y amigos ese enemigo gordo de ahí es el que nos la va a soltar. Bueno. Desde aquí donde derrotamos al gordo donde nos dio la ceniza. Seguimos entonces por aquí. Y es un camino que les va a traer aquí. El siguiente va a estar muy cerca de la gracia torre menor del viaducto. Y es un camino que les va a traer aquí. Bueno amigos aquí le tengo que explicar una cosa Si ven el enemigo ese que tiene un horror encima Lo tienen que matar rápido porque este es el que nos va a soltar la ceniza Y él desaparece si no venimos O sea si no lo matamos rápido Entonces tendríamos que ir a la gracia Y volverlo a matar ¿no? Solo para que lo sepan Así que intentemos matarlo con algo a distancia Tengan cuidado que por aquí hay un enemigo que pega duro El siguiente va a estar muy cerca de la gracia Antiguas Ruinas de Rau Oeste Ok Bueno amigos y desde donde cogimos la anterior ceniza de espíritu venerado Que sería justamente aquí Aquí fue donde cogimos la otra Entonces vamos a tener recorrido para que vayan por la siguiente ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno amigos government Amigos, antes de que suban por el elevador, estén preparados con algo a distancia Porque el enemigo es que nos va a soltar la ceniza, es uno que desaparece Así que pues tienen que intentarlo matar rápidamente Sería el del jarrón Ya cuando lo matemos ya da igual, ya podemos venir tranquilos Pero ese desaparece, o sea solo tienen que recargar la zona para que vuelva a aparecer La siguiente va a estar en una parte final del juego Y sería muy cerca de la gracia primera torre En Enir y Lim Ya saben que para llegar aquí amigos, tenemos que llegar hasta la iglesia del Brote Llegar aquí y pues prender fuego a esto de acá Nos van a teletransportar a esta gracia de aquí Y sería solo llegar a la primera torre No es un sitio laberíntico, por eso no muestro el recorrido Porque van a llegar sí o sí Pero eso sí amigos, si llegan a esta zona tengan mucho cuidado Porque vamos a perder muchas pues Entonces desde aquí se vienen por acá ¡Gracias! 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 y desde aquí amigos donde conseguimos la otra ceniza se vienen por aquí que sería por donde vinimos aquí saltamos donde rotamos a la gorda solo tenemos que bajar aquí y aquí basta la siguiente y amigos el último va a estar muy cerca de la gracia torre espiral y y bueno amigos eso es todo espero que el vídeo les haya gustado si o si o si denle un fuerte like sí que me para más contenido de elden ring y otros juegos no se olviden entrar en el disco shadow brotherhood espero que estén todo súper bien y hasta la próxima